Si usted está buscando trabajo y le interesa de pronto trabajar en la Secretaría de Educación, preste atención porque hay una convocatoria de méritos. ¿Cuántas vacantes hay? Le consultamos a Natalia Sánchez. Claudia, en total hay 833 vacantes. Para ampliar este tema estoy con José Acosta, el presidente de la Comisión Nacional de Servicios Civil. Buenos días y qué requisitos deben cumplir las personas. Muy buenos días. Para obtener la información sobre los requisitos de cada uno de los empleos y de las vacantes que están en este momento en oferta por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, el aspirante debe ingresar a la página web de la Comisión Nacional de Servicios Civil www.cnsc.gov.co y en la parte superior izquierda de su pantalla encuentra el enlace con CIMO. Ahí configura un usuario, establece una contraseña, se inscribe sin necesidad todavía de pagar los derechos de participación, carga sus documentos y hace la consulta de los diferentes requisitos de acuerdo al empleo para el que esté interesado en el concurso. ¿Qué tipo de vacantes hay? Bueno, tenemos nosotros para profesional especializado 37 vacantes, para profesional universitario 139 vacantes, para técnico operativo 29, para secretario ejecutivo 13 vacantes, para secretario 147, para auxiliar administrativo 454 y para conductor 14 vacantes, para un gran total de 833 vacantes. Bueno, doctora Costa, muchísimas gracias. Pues Claudia, para todos los interesados, la convocatoria estará abierta desde el 1 de septiembre. Con esa información me despido.